Catalogado como el mejor atleta de todos los tiempos, y también conocido por los aficionados como el mejor basquetbolista de la historia, portó el número 23, que cargado en su espalda lo convirtió en un número legendario. Su equipo por excelencia donde conquistó la mayoría de sus glorias, Chicago Bulls, es una de las leyendas del mundo del baloncesto más aclamadas. Tuvo participaciones en los Juegos Olímpicos, donde logró ser doble medallista de oro junto a su equipo, para los Estados Unidos, en los años 1984 y 1992. Durante 10 años consecutivos, fue premiado como el máximo anotador de la NBA y seleccionado 14 veces como el mejor jugador en partidos de All-Star Game de la NBA o Juego de las Estrellas. Ha sido invitado de honor desde los años 90 por las revistas, canales de televisión y los medios de comunicación más importantes del deporte. Washington Wizards fue el equipo donde jugó su última temporada antes de su retiro en 2003, con su 1.98 metros de altura, en sus tiempos de gloria. La estrella de baloncesto fue un tenaz defensor, preciso anotador, excelente driblador y, sobre todo, se caracterizaba por ser el jugador más inteligente en los momentos más críticos. La mente pensante que podía evaluar, elaborar y resolver las jugadas más problemáticas del partido, con apenas segundos en el reloj. Era el hombre a quien se le daba el balón para resolver los partidos en los últimos momentos. Su fascinante habilidad para saltar, esquivar a sus rivales y cómo conseguía anotar el balón dentro de la canasta, hacía parecer que permanecía por unos instantes suspendido en el aire. Conocido entre los aficionados del baloncesto, como su majestad. Hablamos, por supuesto, de Michael Jordan. Detrás de la vida del ícono y jugador, existe una gran persona. Pues, aunque no lo creas, este chico fue rechazado del equipo de básquetbol de la secundaria, pues ni siquiera lo aceptaron en la selección preliminar, además que era de baja estatura. Este joven entusiasta tuvo que enfrentarse a la adversidad siendo un niño. ¿Cómo entonces este joven adolescente estudiante de secundaria logra convertirse en el mejor jugador de básquetbol de la historia? Quédate al final del video que en Farwell Investor conocerás la magnífica historia de Michael Jordan. Año 1963, barrio de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. En uno de los barrios más humildes de la ciudad de Los Rascacielos, Michael Jeffrey Jordan, en una familia de cinco hermanos, al poco tiempo después de nacer, sus padres del pequeño Mike decidieron mudarse a la localidad de Wilmington, en el estado de Carolina del Norte, lugar que sería testigo del comienzo de la increíble carrera del deportista. Su padre era jugador de béisbol. Desde pequeño Michael y sus hermanos solían practicar ese deporte, pero no fue hasta que uno de sus hermanos comenzó a conocer el baloncesto que a Michael le llamó la atención. Su hermano solía jugar en el patio de su casa todo el tiempo, y Michael seguía fielmente sus pasos. Al verlo, su padre instaló una pequeña canasta donde solían divertirse jugando a anotar el balón por las tardes, junto a otros vecinos de su misma edad. En una entrevista a su hermano mayor Larry, este aseguró que durante sus juegos Michael solía perder en los inicios, por lo que terminaban el juego peleando constantemente. Sin embargo, era tanta su pasión que no paró de practicar hasta que un buen día logró ganarle a su hermano mayor. Esto fue para él una inyección de confianza en sí mismo, pues la victoria a su hermano había sido sin dar ventaja, una victoria totalmente legítima. Al cumplir los 15 años, ingresó en el DC Virgo Junior High School. En aquel entonces, Michael Jordan era el mariscal del equipo de fútbol americano, en Pop Warner. Pero su inclinación siempre fue al deporte del baloncesto. El equipo Laney High estaba reclutando jugadores, y Michael no dudó en anotarse para formar parte de él, pero fue rechazado debido a que el entrenador no le parecía un buen jugador, y además de percibirlo con baja estatura, midiendo un metro punto 77 centímetros. Michael se sentía frustrado. Él quería ser más alto para poder ser seleccionado para jugar en el equipo. Curiosamente su madre, al ser muy religiosa, le aconsejó que rezara con mucha fe para alcanzar su altura ideal. Su padre le dijo las siguientes palabras, si lo tienes en tu corazón, puedes traerlo a la realidad. Quedando fuera de aquel equipo, Mike se conformó con cargar los uniformes de sus compañeros, y en su primer partido, sus padres asistieron emocionados, creyendo que Michael jugaría cuando lo vieron fuera de la cancha cargando aquellos uniformes. El jugador mencionó ese suceso de su vida en una entrevista para el Chicago Tribune, y mostró su sentir de aquel momento. Eso fue lo que más me dolió. Mis padres pensaron que el coach me había llevado para jugar, y yo estaba cargando la ropa para el resto de los jugadores. A partir de ese momento, Mike comenzó a trabajar como nunca. Su cambio en el físico fue notable. Pasó de 1.77 metros a 1.90 en un solo año, y las cosas buenas empezaron a suceder para la futura estrella. En 1981, tras culminar sus estudios de preparatoria, Michael recibió una invitación de la Universidad de North Carolina, para formar parte de su equipo de baloncesto ofreciéndole una beca completa. En la universidad recibió entrenamiento del legendario Dean Smith, quien es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, y durante sus 36 años como entrenador de la Universidad de Carolina del Norte, logró acumular 879 victorias. Simplemente Michael Jordan fue entrenado por el mejor. En su primer año universitario, Michael fue nombrado el novato del año. Y junto con su equipo ganó campeonatos como la NCAA de 1982. Además fue nombrado el mejor jugador universitario en los años 1983 y 1984. Ese mismo, Michael ya era conocido en Estados Unidos con el apodo de He Can Do It All. Puede hacerlo todo. 1984 fue su año. Su carrera como jugador profesional de baloncesto recién comenzaba a despuntar. Cuando formó parte del equipo de baloncesto participante de los Juegos Olímpicos de 1908, equipo Jordan ganó su primera medalla de oro, venciendo al equipo de España. El joven de apenas 21 años ya era toda una estrella. Entonces llamó la atención de los medios. Ese año, al cumplir los 22 años, Michael recibió la invitación para formar parte de los Chicago Bulls. Para esto tuvo que abandonar la universidad. Era imposible para él rechazar esta grandiosa oportunidad. Gran parte de su carrera formó parte de este equipo, donde portó el legendario número 23. En este equipo, Michael finalizó la temporada de 1986-1987, anotando más de 3.000 puntos en una sola temporada. Se convirtió en el máximo anotador de los Chicago Bulls, con 21.541 puntos, y batió muchos récords de puntuaciones de la NBA. Durante 1984, también llegó un patrocinio que lo catapultó a ser un rockstar, pues la marca Nike le ofreció tener sus propios tenis y tratarlo como un cliente estelar, con un pago inicial de 3 millones de dólares en aquel entonces. Esto le cambió la mentalidad de ser solo un buen jugador que creerse que él era realmente una superestrella del básquetbol. Al finalizar apenas el primer año, Michael Jordan ya había ganado cerca de 126 millones de dólares. Sumando las ganancias de su equipo, regalías por la venta de artículos e indumentaria del basquetbolista, entre otros patrocinios. Durante una entrevista, Jordan confesó que él tenía el sueño de que Adidas o Converse fueran los que hicieran sus tenis, pero ambas empresas en un inicio. Lo rechazaron, debido a que en aquella época no era tan famoso y no creyeron en él. Me volví a Adidas, el contrato de Adidas que tenía, y dije, mira, este es el contrato de Nike. Si vienes a cualquier lugar cerca, me diré con ustedes. Dime algo. En cualquier lugar cerca. Aquel rechazo le trajo grandes ganancias a Jordan al firmar su contrato con Nike, pues hoy sus tenis son uno de los más vendidos a nivel mundial. Llegaría el torneo de clavadas o slam dunk de 1988, donde ahora la superestrella, Michael Jordan, se disputaba el título de campeonato de clavadas de la NBA. Su rival Dominique Wilkins era un formidable atleta digno del título. Los puntos eran mínimos, la competencia era muy cerrada. Y en uno de sus últimos intentos, Michael Jordan, realizó una clavada que ya había intentado en campeonatos anteriores, pero esta vez alcanzando una altura impresionante. Una foto legendaria, que hasta hoy en la actualidad quedó en la memoria del básquetbol. Una foto icónica de Jordan suspendido en el aire recogiendo ligeramente los pies, saltando casi 5 metros, alcanzando una altura aproximada de 1.50 metros. También llevó a los Chicago Bulls a conseguir su primer campeonato de la NBA en 1991, título que revalidó de forma consecutiva en 1992 y 1993. Sus logros con mayor relevancia durante su carrera profesional fueron su nombramiento de 1988 a 1998 como jugador más valioso de la NBA. 14 veces elegido para el All-Star de la NBA de 1985 a 2003. Fue 16 veces jugador del mes en la NBA y 25 veces jugador de la semana en la NBA, entre otros logros. Ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva. El mayor promedio en la historia de la liga. El anillo es la culminación al éxito del año anterior y jalón a la carrera del que lo recibe. Es un premio para toda la vida. En 1992, formó parte del equipo Dream Team para participar en los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona, donde logró la segunda medalla de oro para Estados Unidos. En el verano de 1993, el fan número uno de la estrella del baloncesto, el señor James Jordan, padre de Michael Jordan, fue asesinado. Luego de esto, Michael Jordan anunciaría su retiro del baloncesto profesional. La posición natural de Jordan era la de escolta, aunque también jugó de base en sus primeros años en la liga y de alero en momentos puntuales. A principios de 1994, Jordan inició como jugador de béisbol. Los Chicago White Sox le contrataron, pero fracasó. Un año después reafirmó su regreso con el equipo de los Chicago Bulls, donde siguió con los títulos de mejor anotador y lo clasificaron como uno de los mejores baloncestistas de la historia. Finalmente llegaría la fecha de 14 de junio de 1998. Michael Jordan jugaría su último partido con los Chicago Bulls. Dos años más tarde, en el año 2000, Michael regresó a la NBA, pero como presidente de operaciones del equipo Washington Wizards, donde jugó por dos temporadas. Luego de esto, anunciaría su retiro definitivo como jugador profesional de la NBA. El último partido que su majestad jugó fue el 16 de abril de 2003, fecha que quedará marcada en la historia como uno de los días más emotivos. Después de 19 años de su primer partido, su majestad Michael Jordan decía adiós definitivamente como jugador. En 2010, el equipo de los Estados Unidos se muestran como jugador. Jordan llega a un acuerdo con 2K Sports para ser portada del videojuego NBA 2K11. Es el primer exjugador que es portada de la franquicia. Hoy en día Michael Jordan, el exjugador de baloncesto convertido en leyenda, a pesar de los años sigue siendo ovacionado y recordado como el mejor jugador de la historia del baloncesto. La fortuna aproximada de esta superestrella del deporte ronda poco más de los 2.000 millones de dólares, poniéndolo también como el jugador más rico de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!